Ángela Aguilar se pone a bailar, ella baila sola. Ángela Aguilar fue de las presentadoras más impactantes en la emisión de 2023 de Premios Juventud. Su presencia fue de suma importancia para la ceremonia, pues además de estar nominada a varias categorías. Ella fue la encargada de dar directamente uno de los premios. Para su participación, la cantante de En Realidad utilizaría varios atuendos que sin duda resaltaron su belleza y harían que las redes sociales no pararan a hablar sobre ella. Pero una de las cosas que más llamó la atención es cuando parecía que nadie la veía o estaba grabando, cuando fue captada mientras bailaba y cantaba una canción bastante conocida. La celebridad no escondió su gusto por la música de peso pluma y eslabón armado, por lo que se dejó llevar con su ritmo, pues cabe recordar que fue la agrupación quien acudió a recibir el premio que se llevaron. Y además cantaron en el escenario la pieza Ella Baila Sola, siendo que a través de Instagram, Ángela subió un fragmento en donde se aprecia lo mucho que gozaba del trabajo de los cantantes de corridos tumbados. Hay que recordar que los corridos tumbados no son precisamente aceptados del todo en la dinastía Aguilar, ya que su actual patriarca, Pepe Aguilar, desde hace bastante tiempo se ha pronunciado en contra de esta música, rumorándose que no le gusta que sus hijos canten dichas letras, pues se sabe que ellos son referentes de buenas costumbres y tradiciones de México. Sin embargo, también hace bastante poco volver a hablar acerca de corridos tumbados. Sin embargo, en esta ocasión, dando palabras totalmente contradictorias, al menos con su primera opción. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.